Te eché de menos corazón y la verdad no hiciste falta Examiné mi corazón y comprendí que era tía que te amaba y yo amaba Tú me alejaste del dolor y fuiste bálsamo en mi alma Analizando poderes, que era tía que yo amaba y que te amaba y adoraba Yo no sabía que el amor era así, con dulce aroma de roce y café Yo no sabía que el amor era así, con dulce aroma de roce y café Y sabía dulce caña, a mieles de abejas, contigo lo aprendí Y sabía dulce caña, a mieles de abejas, contigo lo aprendí Te eché de menos corazón y te confieso que estoy dentro de mí Que mi vida ya no es tu amor, y te lo digo que sin ti no sé vivir No, 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 no Yo no sabía que el amor era así, con dulce aroma de roce y café Yo no sabía que el amor era así, con dulce aroma de roce y café Y sabía dulce caña, a mieles de abejas, contigo lo aprendí Y sabía dulce caña, a mieles de abejas, contigo lo aprendí Yo no sabía dulce caña, a mieles de abejas, contigo lo aprendí Y sabía dulce caña, a mieles de abejas, contigo lo aprendí Vamos